Hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Como dice por aquí, tenemos ahí una petición. Si quieres hacer tu petición, puedes hacerlo. Me la envías por privado y yo te la recibo y te la otorgo por aquí. Te la voy a llegar en mi ritmo, en mi voz y todo. Como dice, esta petición es a nombre de... no quieren que diga su nombre, pero el título es Cara de Gitana. Yo la tengo en presión merengue para el disfrute de todos ustedes. Espero que lo disfruten mucho. No te besaba, pero ahora sabía. ¿A qué mirabas? A la digital, dulce apasionada. Me diste tu amor. Con una espada, con unos sentidos. Para tu destino, pides el amor. Lo más amarillo. ¿Dónde están los ojos tan preocupados? Ya que el sueño del calor, tengo de amigos. El licor que vivo y abre mis heridas. Me borracho más aquello todavía. Ay, 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 no te lo me vas a quitar a mí. Es esa mi canción, yo te desespera. Esa llama y que te busca en todas partes. Pero ¿dónde vas de ti? A la deza. Para la digital, dulce apasionada. Me diste tu amor. No hay con una espada. Hoy en los caminos. Para tu destino. Pides el amor. Lo más amarillo. No me lo robe, no me lo robe. No me lo robe, que no. No me lo robe, que no. No me lo robe, que no. Con tu espada, hoy en los caminos, para tu destino, pides el amor. Con tu espada, hoy en los caminos, para tu destino, pides el amor. Con tu espada, hoy en los caminos, para tu destino, pides el amor. Con tu espada, hoy en los caminos, para tu destino, pides el amor. ¡Gracias!